En este video les voy a enseñar cómo realizar por primera vez una venta al consumidor final. Antes de realizar una venta, les quiero dar un recorrido de cómo es la estructura del formulario ventas. En este caso, accedimos en esta sección y aquí pueden ver el formulario principal. Desde aquí se hacen las ventas en efectivo, al crédito, con tarjeta de crédito o débito, con vales, etc. Este es el formulario principal para realizar las ventas. Voy a explicar sección por sección. Tenemos el primer botón que es para retroceder. También tenemos el botón de bloqueo. Es importante este botón, ya que en muchos casos una empresa solo cuenta con una computadora y lo manejan varios usuarios. Y se quiere llevar el control de cada usuario, quién hizo ciertas ventas o cuántas ventas realizó culano de tal o tal usuario. Entonces, para ellos está este botón, el cual bloquea el sistema. Entonces, también tenemos el botón para asignar tiempo de bloqueo. Por defecto, acá nos va a aparecer 750 de tiempo. ¿A qué se refiere este tipo de bloqueo? Esto se refiere a que el sistema se va a cerrar de forma automática después de haber pasado el tiempo que acá asignamos. ¿Por qué razón es importante esta operación? Ya que se da el caso de que muchas veces... Pongamos el ejemplo de un administrador. Recordemos que el administrador tiene derecho de entrar en todo. Hasta eliminar ventas, eliminar existencia, etc. Imagínense que el administrador está acá y casualmente él tuvo una emergencia, salió y dejó su usuario con su sistema abierto. Entonces, viene el trabajador o un usuario que no tiene ese permiso. Entonces, viene y él puede eliminar algunos productos o bajar de existencias o eliminar ventas. Entonces, esa situación se puede presentar. Pero, si el administrador acá le dijo que... Si después de 5 minutos... Por ejemplo, si acá le doy 5 minutos... Eso significa que después de que yo deje de usar el sistema, pasando los 5 minutos... El sistema se va a bloquear, protegiendo la información del sistema en este caso. Esto se configura por usuario. En este caso, solo tengo un usuario. Se asigna un tiempo adecuado para cada usuario. Obviamente, ese tiempo es... Se entra en curso al momento de dejar de operar con el sistema. Porque si estoy realizando venta, obviamente ese tiempo no va a correr. Entonces, es para eso la función de este botoncito. Vamos a bloquear y volver a entrar. Bien. Tenemos el área de impresora. También acá nosotros le asignamos una impresora a nuestro sistema. Más adelante voy a explicar con detalle esta sección. Pero, desde acá podemos nosotros asignar una impresora cuando nosotros deseamos imprimir un recibo, una factura, un informe, etc. También tenemos el botón de cambiar tipo de formulario. Cada vez o cada día que nosotros usamos el sistema, siempre nos va a aparecer acá en blanco. Estos botones son para desplazar y ver todas las ventas que se han realizado. Siempre nos va a aparecer en blanco después de cada día. Pero, si le damos un clic acá, entonces el sistema nos va a mostrar todas las ventas que se han realizado desde el inicio. Desde cuando muy se empezó a utilizar el sistema. Nos va a mostrar todas las ventas. Tenemos el siguiente botoncito que es para el cuadro del cliente. Y por usuario también. Entonces, cada vez que yo realizo una venta con el botón nuevo, siempre nos va a mostrar este cuadro para llenar los datos del cliente. Pero, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, este cuadro no quiero que me aparezca al inicio? Entonces, desde esta sección puedo desactivarlo. Entonces, en este caso no lo vamos a desactivar. Entonces, al desactivarlo, al presionar nuevo, directamente nos va a ubicar a la sección de selección de productos. También tenemos el botón campo o columna extra. Cuando nosotros realizamos una venta, acá solo nos pide la cantidad a vender y el precio venta ya aparece. Y si queremos hacer algún descuento, podemos hacerlo. Pero no nos da opción a anotar una nota o un dato extra por cada producto. Pero si le doy activar, me va a mostrar otra columna. Si se dan cuenta, acá solo está el campo artículo, cantidad, precio venta, total y bodega. Ahora vamos a bloquear. Ya activé esta opción. Vamos a bloquear para que los cambios tengan efectos. Volvemos a entrar. Como ven, acá me apareció una columna extra. Eso significa que ya al momento de que yo seleccione un producto, ya puedo anotar algo extra. Algún dato, alguna nota, no sé. Pero les sugiero en este caso desactivarlo porque eso quitaría tiempo al momento de querer realizar varias ventas. Especialmente si se usan lector de código de barras. Entonces, vamos a desactivarlo. Bueno, vamos a bloquear y volver a entrar. Acá está. Bien, también tenemos el área de búsqueda. Desde acá yo puedo buscar las ventas por número de ventas o por número de comprobantes. Cada vez que yo realizo una venta, se va generando un número de venta o de comprobante. Entonces, puedo buscar desde acá. Ahorita no me aparece ninguno porque no he hecho ninguna venta. Entonces, es de esa manera como funciona esta sección. Tenemos la sección de cliente, que es este cuadro general. Está compuesto por el nombre del cliente, por el need. Para este botón me abre la sección el formulario de cliente para llenar todos los registros del cliente. Igual, más adelante voy a hacer un tutorial solo para este formulario. También, desde acá puedo seleccionar el vendedor. Si estoy trabajando con vendedores. Y para configurar el vendedor, la forma de pago que se va a realizar al ejecutar una venta. La fecha de pago. Si es un crédito. El crédito máximo. Y acá puedo ver si es un cliente nuevo o regular. Recordemos que el sistema nos lleva el control de clientes. Si es un cliente que nos ha visitado muy seguido, acá nos va a aparecer el nivel de clientes. Eso es por si deseamos aplicar algún descuento especial. Entonces, acá podemos ver la deuda y acá podemos ver el récord de visita que el cliente actual o el cliente que yo seleccione. Acá nos va a mostrar el récord de visitas que ha tenido en nuestra tienda o que ha comprado con nosotros. Y acá podemos ver la deuda si es un crédito. Bien, también tenemos la sección de impresión. Acá nosotros podemos imprimir. Cada venta que se realiza, puedo imprimir un recibo o un comprobante con este botón. Si quiero que lleve el control de factura, también desde esta sección. Acá puedo configurar la enumeración de factura. Y puedo anotar en libro de contabilidad. Por cierto, el sistema nos lleva el control del libro de contabilidad. Si quiero definir o imprimir en etiqueta o si uso impresora térmica, entonces activo esta sección. Si, cada vez que yo imprimo algo, siempre me va a mostrar una vista previa. Pero si quiero desactivar esta vista previa, selecciono esta opción. Y cada vez que mando una impresión, no se va a mostrar la vista previa, lógicamente. Estos botones sirven para decirle al sistema que cada vez que realice una... Por ejemplo, si selecciono esta opción, cada vez que yo ejecute una venta de forma automática, va a imprimir un comprobante con la impresora de etiquetas. Si yo selecciono esta, me va a imprimir una factura de forma automática. Entonces, va a depender qué tipo de uso querramos darle al sistema. Porque hay empresas que prefieren dar comprobantes cuando el cliente lo requiera. Entonces, tenemos que desactivar estas dos secciones para hacerlo manualmente. Esta sección, este botoncito es para imprimir una orden, para mandar una impresión a una segunda impresora. Entonces, acá también podemos predeterminar la impresión de una orden. Tenemos la sección para ejecutar nueva venta, para cobrar, para cancelar, para editar. Y desde esta sección, desde esta sección que me toca, esta sección es para buscar productos. Acá puedo buscar productos por departamentos o categoría. Por ejemplo, quiero buscar lo que es teclado, presiono acá y me muestra la lista de teclado. O quiero buscar algún producto con alguna palabrita especial. Por ejemplo, quiero buscar proyector. Entonces, escribo proyector y presiono Enter. Y acá me muestra el resultado de la búsqueda. Si quiero vender este producto, lo único que hago es darle doble clic y me dice cargar este producto para vender. En este caso, le doy que no. Si estoy en vista imagen, puedo darle un clic acá en vender para realizar esta venta. Ya en el tutorial anterior también ya expliqué cómo funciona esta sección. Entonces, cada vez que yo seleccione una venta, acá me aparece la existencia, si hay en bodega o si hay en otra. Si estamos utilizando una sucursal, aquí me aparece lo que hay en tienda, lo que hay en bodega, el descuento, el total. Y aquí selecciono los productos. En esta sección anoto la nota. Acá puedo aplicar precio mayoreo. Desde acá yo puedo trabajar con apartado de productos. Y acá me muestra el detalle de, en este caso, lo que hay que cobrarle al cliente. Y la sección de anotar montos y mostrar cambios. Desde esta sección puedo hacer descuentos también. Bien, es de esta forma como se integra el formulario de ventas. Antes de realizar una venta tengo que definir si voy a utilizar código de producto. Si no utilizo código de producto o si no quiero utilizar, dejo desactivada esta sección. Si quiero utilizar código, lo activo. Entonces ya acá me aparece una columna más. En este caso vamos a utilizar código de producto. Bien, ¿cómo hacemos una venta? Antes de realizar una venta también quiero que sepan que para facilitar el trabajo, acá, si se dan cuenta, acá me dice que para iniciar una nueva venta presiono F1. Y para nuevo cliente presiono F3. Si tienen duda de las teclas de acceso rápido, pueden presionar este signo y acá nos indica para qué sirve cada botón o cuáles son las teclas de acceso rápido o para ejecutar operaciones en la sección de ventas. Bien, entonces vamos a realizar una venta al consumidor final presionando F1 o dando un clic acá. Ahora, como se dan cuenta, lo primero que nos aparece es el cuadro para llenar al cliente. En este caso, como lo voy a vender al consumidor final, presiono nuevamente la tecla F1 o si no, le doy un clic en continuar. Si presiono F1, la venta se ejecuta, se prepara básicamente. Vamos a darle cancelar, otra vez presiono F1 y acá le doy un clic. Un clic me apareció de forma automática acá los datos del consumidor final y nuevamente le doy otro clic y me muestra o me posiciona en la sección de productos. Es de esa manera como yo puedo realizar la venta. Acá yo puedo seleccionar el tipo de venta, de qué forma quiero vender este producto, si con tarjeta de crédito, con vale o si es una cotización. En este caso va a ser una venta en efectivo. Vamos a vender, acá puedo elegir el producto a vender por código o acá escaneo el código. Si no, también puedo buscarlo por descripción del producto. Como ustedes pueden notar, si yo escribo por ejemplo la letra T, me ubica a la sección de teclado. Todos los productos que empieza con la letra T me lo posiciona. Entonces vamos a escribir teclado. Acá está, vamos a vender este producto. Presionamos Enter. Por defecto el sistema siempre nos va a seleccionar un producto. Si yo quiero cambiar la existencia, presiono, aquí cambio la cantidad a vender por ejemplo. Y si yo quiero, también puedo seleccionar nuevamente el mismo producto. Al seleccionar el mismo producto, lógicamente voy a vender dos. Si acá tengo uno, entonces lo podemos hacer de cualquiera de las dos formas. Uno, indicar la cantidad o dos, seleccionar varias veces el mismo producto según la cantidad que deseamos vender. También puedo buscar un producto o preparar un producto para vender buscándolo desde esta sección. Por ejemplo, quiero vender un disco duro. Entonces, acá escribo disco duro. Presiono Entrar. Y acá me aparece el resultado de la búsqueda. Presiono dos clics acá. Como ven, ya se preparó este producto para vender. Entonces, es de esa manera como yo puedo vender los productos. Estos productos que estoy vendiendo me los va a rebajar de tienda. Recordemos que aquí estamos trabajando con bodega. Si no quiero trabajar con bodega, me voy desde la sección de configuración y desactivo esta sección. Pero, ¿qué pasaría? Al momento de seleccionar un producto, en la parte de arriba me aparece más existencia. Acá me indica si tengo otra sucursal. Acá me va a decir cuántos productos hay en las otras sucursales. Y acá me aparece lo que hay en tienda. Y acá me aparece lo que hay en bodega. Y si tiene algún descuento en promoción. Y cuál es el total, cuál es el precio de este producto. Y cuánto estoy vendiendo en este caso. En este caso estoy vendiendo tres productos. Entonces, es de esa manera como yo... Bueno, les estaba explicando que al seleccionar un producto, al ejecutarla, el sistema me lo va a rebajar de tienda. Pero si yo quiero que me lo rebaje de bodega, lo único que tengo que hacer es darle doble clic acá. Porque si le doy un clic, no funciona. Entonces, tengo que deshabilitar esta sección presionando dos clic. Y luego, puedo seleccionar o puedo indicarle al sistema de dónde quiero bajar esa venta. Si quiero bajarlo de bodega, selecciono esta opción. Si no, el sistema me lo va a rebajar de tienda. En este caso, voy a rebajarlo de tienda. Entonces, después de haber seleccionado los productos a vender, presionamos y bueno, en la parte de abajo aparece un botón que dice aplicar precio mayoreo. Esta sección es para aplicar precio mayoreo. Si lo presiono, como se dan cuenta, el total a cobrar bajó. Bajó a 540. Y también en la parte de abajo me indica que el cliente se está ahorrando 90 quetzales. Porque le apliqué el precio mayoreo. Si yo quiero aplicar el precio normal, presiono el mismo botón. Y como ven, acá se muestra el total en precio normal. Es de esa manera como yo puedo hacer una venta simple. Si yo digo, bueno, mejor no voy a vender este producto. Lo único que hago es darle un clic acá y presionar la tecla suprimir. Entonces, la venta de esa cañonera ya no se va a realizar. Pero en este caso, sí lo vamos a realizar. Vamos a seleccionar proyector y vender un proyector nada más. En este caso, bueno, dijimos que íbamos a vender. Bueno, sí, uno vamos a dejarlo. Como este ejemplo. Entonces, es de esa manera como yo puedo realizar mi venta. También, bueno, en el siguiente tutorial les voy a explicar cómo hacer descuentos y cómo vender con tarjeta y al crédito, etc. También voy a explicar paso por paso cómo imprimir, cómo configurar la impresora, etc. Entonces, para terminar esta venta, le doy un clic en cobrar o presiono F2. Si presiono F2 o presiono cobrar, el sistema me ubica el enfoque en la sección monto. Acá me dice que son 2,980 que el cliente pagará. Vamos a hacer de cuenta que el cliente nos entregó 3,000 quetzales. Entonces, presionamos Enter y la venta fue exitosa con un cambio de 20 quetzales. Es de esta manera, es de esta manera como se realiza una venta. Al finalizar o al ejecutar una venta, ya podemos imprimir ya sea un comprobante, un número o una factura o una orden. También podemos decirle al sistema que nos guarde o nos genere una enumeración de factura. Esto también lo voy a explicar más adelante. Pero también quiero que se den cuenta que el sistema le asignó un número de venta. En este caso, asignó el número 2. Entonces, así es como se finaliza una venta.